Soy Ingrid García y esta es la presentación del pretext de campaña del almacén de cadena Kissimmee Product. A continuación se dará una mirada de cada una de las fases que se realizaron durante este pretext. El cronograma de esta sesión se llevó a cabo el 2 de diciembre del 2023 en la ciudad de Kissimmee, Florida, a las 4 de la tarde. Se hizo la invitación de cuatro personas con distintas nacionalidades con el fin de tener una percepción diversificada de lo que estamos buscando con esta campaña. La primera persona invitada fue la señora Blanca Rubio, una mujer de 60 años ubicada en Kissimmee, de origen colombiano y de profesión chef. Luego vino el señor Jean Carlos López, un hombre de 39 años, ubicado en el norte de Orlando, de origen puertorriqueño, su profesión ingeniero en construcción. También tuvimos a la señora Lisette Mendoza, una mujer de 55 años, ubicada también en Orlando, de origen dominicano, con estudios en bienes raíces. La cuarta y última invitada fue la señora Sara Álvarez, una mujer de 35 años, de origen venezolano, residente de Kissimmee, su profesión vendedora de seguros de vida. Se realizaron las siguientes preguntas a nuestros invitados. ¿Qué sueles buscar en Kissimmee que no encuentras en supermercados como Target o Walmart? Respuesta, comida típica de mi país, ingredientes específicos para la elaboración de la comida. ¿Te parece más económico o más costoso de lo habitual? Por lo general es más económico que en otras tiendas latinas, además de encontrar más variedad de marcas. ¿Qué productos crees que se podrían implementar en nuestra percha? Me gustaría tener hierbas dulces, frutas típicas y sazonadores. ¿Tú crees que es necesario un local más en la ciudad? ¿Sólo existe un lugar de Kissimmee Product para crear un nuevo local a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad latina en Orlando? ¿Te es fácil acceder al almacén desde tu domicilio? Sí. ¿Consideras que la distribución de los productos es correcta? Sí. Los productos están organizados en las perchas según el país. Conclusiones Es un supermercado latino ubicado en la ciudad de Kissimmee, a las afueras de Orlando, que brinda una gran variedad de productos latinos a precios cómodos comparados con los de su competencia. Los ajustes que se deben tomar son los siguientes. Pensar en la adaptación y equipamiento de un nuevo local en otro punto de la ciudad para poder llegar a más personas interesadas en los productos. Gracias.